Dos soldados profesionales fallecidos identificados como Leonidas Vázquez Bermeo y Freddy Antonio Torres Suárez y uno más gravemente herido identificado como Ángel Ramón Márquez Rubio dejó como resultado un nuevo atentado presentado en el día de hoy en el corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen Norte de Santander, lo que dio paso a que el Ejército Nacional y un grupo armado iniciaran un hostigamiento que duró varios minutos, alterando el orden público y ocasionando temor y zozobra en la comunidad. La Fuerza de Tarea Vulcano, unidad militar orgánica de la segunda división del Ejército Nacional, emitió un comunicado a la opinión pública informando lo siguiente. Los soldados se encontraban cumpliendo con tareas tácticas de protección a la población civil cuando fueron atacados por integrantes del grupo armado organizado ELN. A pesar de la inmediata reacción de la unidad y los esfuerzos de los enfermeros de combate en el lugar, lamentablemente perdieron la vida. Este comando lamenta profundamente la pérdida de los soldados y rechaza enérgicamente este acto criminal. El Ejército Nacional extiende un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares y amigos de los héroes caídos en cumplimiento del deber. En la región del Catatumbo se han venido presentando diferentes acciones por parte de los grupos armados que operan en esta zona del país. Esto debido a que a la fecha el Gobierno Nacional no ha logrado el desarrollo de las mesas de diálogos con las diferentes estructuras que permitan firmar un acuerdo que garantice la prórroga del cese al fuego. Se espera que en el menor tiempo posible se inicie con la Comisión de Paz entre ambas partes que logren frenar este tipo de hostigamientos.